Ay, cómo me gusta jugar Roblox, pero la niñera tendría que haber llegado ya hace rato. Papá dijo que era muy buena onda y que me iba a llevar muy bien con ella, pero no viene. Papá ya se fue hace un ratito. ¡Hola! ¡Hola! ¡Permiso! Hola, ¿qué tal? ¿Sos la niñera? Yo soy la niñera, me llamo Melina. ¿Vos sos linita, no? Cuando me metí en la casa donde conocí. Sí, sí, soy linita, soy linita. Ah, menos mal. ¿Cómo estás? Tu papá me dijo que hoy tenía que cuidarte. Muy bien. Papá me dijo que sos muy buena onda. Sí. Ay, me encantan los niños. Ay, qué bueno. Bueno, ¿sabías que en un ratito vienen mis amigos? ¿En serio? Sí. Tengo dos amigos que van a venir. ¿Qué? ¿Sabes lo que podríamos hacer? Se me acaba de ocurrir. Podemos prender la tele y comer palomitas viendo una película o podemos hacer una pijamada o mejor. Sí, ¿qué? Podemos hacerles comida para esperarlos con algo bien rico. ¿Qué te parece? Sí, pero no sé cocinar. ¿Vos sabés cocinar? No pasa nada. Yo sí sé cocinar. Vení. ¡Qué bueno! Sí, ¿qué? ¿Qué necesitas? Necesito que me abras la nevera. Listo. Vamos a sacar muchas cosas de acá. A ver, mirá. Yo tengo acá para cocinar. ¿Qué crees que les cocinemos? No sé. Ah, ya sé, ya sé. Una pizza. Una pizza. Listo. Pizza marchando. ¡Yay! ¡Qué bien! Vendrán los chicos ya. Todavía no vienen. Listo. No hay pizza. ¡Pi, pi, pi, pi! Ahí vienen, ahí vienen. ¿Vienen? ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Pedro! Pasen. Gracias. ¡Miladito! Ella es mi nueva niñera. ¡Wow! ¡Cuánta pizza! Un gusto conocerlos. ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Dani. Yo me llamo Dani también. Mentira. ¿Dani? Él es Pato. O Pedro. Como quieras llamarlo. ¡Ah! ¡Hola, Pato! Yo soy el Patito. Realmente se crea un pato. Tú sigue el rollo. ¡Patito al agua! ¡Pedro! ¡Patito al agua! ¡Patito al agua! ¡Patito al agua! Me encanta hacer eso. Va y se tira de verdad. ¿Se fue al agua? Sí, sí. Lo hace siempre. ¿Ves? Ahí está. Bueno. No sé dónde está. ¡Patito al agua! Otra vez. Se tiró otra vez. Bueno. Pero le gusta mucho el agua se va a este chico. Ahí va de nuevo. ¡Eh! 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 Que me dijo la niñera que podemos hacer fiesta. ¡Sí! ¡Uh! ¿Qué necesitamos para una fiesta? ¡A bailar! A ver. Pues necesitamos decorarlo de fiesta. ¡Luces! ¡Eh! ¡Mucha música! ¡Eso! ¡Luces! ¡Tengo todo! Mira, acá tengo una piscina. No, pero piscina no. Pero si tenemos ocho piscinas. Claro. ¿Para qué queremos otra piscina? Pero esta es mejor. ¿Para qué queremos otra piscina? Pero esta es mejor porque la traje de mi casa. ¡Luces! Pero si ya estamos rodeados de piscinas. Nos ocupa el lugar que podemos poner para una carpita. Pero a mí me gusta esta piscina. Y creo que le da un toque muy bueno. Bueno, ya no hay piscina. ¡No! ¡Hala! ¡No! ¡Saca la casa! ¡Saca la piscina! ¡Saca la casa! ¡Luces! ¡Ay, bueno! Tampoco es para tanto. ¡Saca la casa! ¡Ay! ¡Qué pesado! ¡Saca la! ¡Saca la! ¡Me da miedo! ¿Qué le pasa? Está enojada. Bueno, no te pongas de mal humor. Ya está ahí. Está tu piscina. ¿Estás feliz? ¡Qué bueno! ¡Bueno, chicos! ¡Venga! ¡Vamos a comer! ¡Sí! ¡Vamos a comer comida! ¡Pizza! Hay mucha pizza acá. A mí no me gusta la pizza. ¿Cómo que no te gusta la pizza? Claro, porque le gusta el pienso. Ah, bueno, no hay. Lamento decirte que tienes que comer pizza. Pero podemos darle una manzanita, aunque sea. A mí no me gusta el pepperoni. ¿Hay pizza? ¿Hay que comer pizza? ¿Cómo que no te gusta la pizza? ¿También ves? Acá hay una manzana. ¿No te gusta el pepperoni? Hice esta pizza con mucho amor. Comela. Pero si la compras. Sí. La hice con mucho amor, te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo que la he comprado. Y yo te estoy diciendo que la hice con amor. Me encanta tu pizza hecha con amor y dinero. Gracias. Exacto, está genial tu pizza. Gracias. ¿Estás bien? Sí. Ok. Chicos, chicos. ¿Qué? ¿Qué les parece si vamos a ver una película? Sí, pero antes podemos ir un segundo con los chicos a hablar de algo de bebés. Un segundito y vamos a ver la película. Está bien. Está el rublo. No, no, no. Chicos, vengan. Chicos, chicos. ¿Ustedes vieron cómo se enoja? Algo le pasa a la niñera. Sí, tiene. Es como que está bien y mal. Bien y mal. Se está acercando a la portita. No sé qué le pasa, pero tiene mal humor. O realmente hace creer que es buena. Pero no lo es. ¿Qué? Capaz tiene hambre. Mirale la cara. A ver, voy a mirarle la cara. Espera, porque no tengo eso que tenés vos. Acá los tengo. A ver. A ver, yo también quiero mirarle la cara. Ahora está bien, qué raro. Está contenta. No, no, pero antes tenía la cara de otro. Os prometo que tenía la cara diferente. Chicos, le traje un sándwich. Niñera, te acabamos de comerte un sándwich. Dámelo, ¿no? Le traje un sándwich para ustedes. No, pero yo ya me llené con la pizza. Yo también. Está asquerosa. Le hice un sándwich con mucho amor. Comelo. Está bien, pero bueno, está bien. Vos también, niño, chocolate. Comelo. Está bien, está bien. Come el sándwich, chicos. Esto me gusta. Bueno, entonces ahora vamos a jugar. Yo tenía pensado ir a ver una película. Este sándwich sabe raro. ¿Cómo que sabe raro? No, está riquísimo. Está riquísimo. ¿A qué sabe? Desde cuando se le meten aceituna al sándwich. Desde siempre. ¿Algún problema? No, 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 no. Está todo bien con las aceitunas y está re bien. ¿Vivita? Eso espero. Sí, ¿por qué no vas a ver una película mientras nosotros jugamos? A mí me gustaría tirarme por el tobogán. No, no, no. Vamos a ver una película todos juntos. Vengan. Tengo las palomitas listas. Chicos, estamos al horno. Yo creo que me voy a ir. No, no. Se quedan conmigo. No, se quedan conmigo. Se quedan conmigo. Venga, niños. Se pierden la mejor parte. Sí, sí, sí. Sí, acá estamos. Un pato con la niñera. Linita. ¿Qué? Tráeme una Coca-Cola de la nevera, por favor. Pato, ¿por qué no te pones al lado de la niñera si hay de otro sitio? ¿Acaso no te cae bien? Es que huele mal. ¿Cómo que huele mal? No, Pato. ¿Qué acabas de decir? El sopa. El sopa que huele mal. Tenés una Coca-Colita. Listo. No me gusta. Esta me gusta de light. Dame una light. No hay. Papá no compró. ¿Cómo que no hay light? No, mirá, mirá, mirá. No miento, mirá. ¿Cómo que no hay light? Mirá, en la nevera no hay. A ver. Niños. Señora, niñera, quedó un poco tensa. ¿Te pasa algo? Todos a sus habitaciones. ¡Ya! Pero yo no veo a mi casa. ¡Shh! Vengan acá. ¿Qué me importa tu habitación? Vengan, vengan, vengan. Vamos a la habitación, chicos. Sí. Chicos, está muy mal esta niñera. Me dijo mi papá que era re buena onda y al principio lo parecía, pero no lo es. Niñita, ¿me puedo ir a mi casa? No. Ya no es divertido. No. Yo te quiero ir ya. Pero no quiero que se vayan. Me quedo solita si no. Y tengo miedo. Niño. Es tu niñera, no la nuestra. ¿A qué no saben qué les traje? Tengo que decirle a mi papá. Más comida no. Más comida no, por favor. Más comida no. Tengo que decirle a mi papá. Batido de verdurita. Brócoli, espinaca y zanahoria. Uy, se ha mojado un poco el batido. No me importa, se lo tienen que tomar. Tomen. Todo para ustedes. Qué bien, qué rico. Ay, qué bien. ¿Vieron qué rico que está? Y batido. Riquísimo, riquísimo. Sí, riquísimo, riquísimo. Podemos tomar la siesta. Vale que se lo tomen entero. Sí, 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 sí. Te lo prometo. Mira, mira. ¿Podemos tomar la siesta un ratito? Está bien, pero los voy a estar vigilando. Ok. Ahí está, es 30 horas. ¿Por qué? Fue el de fresa. Te duele la panza. Te duele la panza. Ay, no. Tengo, tenemos que hacer una cosa. Tenemos que encontrar un teléfono para llamar a papá. Ups. ¿Estás bien? Qué raro. Yo tengo que irme al baño rápido. No me buscáis. Ay, no. Dani, ¿estás bien? ¿Estás bien, Dani? No, creo que no, eh. Me siento rarito. Sí, se te ve rara la cara, pero al menos estás feliz, ¿no? Niños, le traje una tarea a limpiar la casa. Pero papá me dijo que vos ibas a limpiar. Esa es tarea de niñera. Que vos ibas a limpiar, dijo papá. ¿Que yo qué? Nada. Eh, eh. Niñera, niñera buena. Niñera hermosa. Niñera, te quiero mucho. ¡Ayuda! Ay, Pedro. ¡Pedro! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ay, me duele la tripa. Pero no cagues aquí, hombre. Se siente mal. ¡Déjalo! Pero es que, pero es que nos ha llamado y mirá cómo estaba. Le pilló en paños menores. Pero se siente mal, déjalo. Tenemos problemas más importantes. ¿A qué personas es ahí? Tenemos que... Pero míralo. Si parece que está en el gimnasio o algo y está en el gimnasio. Hay que llamar a papá urgente. Tenemos que lograr que nos deje llamar a papá. ¿Qué? Es hora de limpiar la casa. Ok. ¡Limpien la casa! Ahora limpio la casa, pero ¿podemos llamar a papá para avisarle que Pedro está mal? No. Que ni se te ocurra. Ok, ok. Está bien, no se me ocurra. Porque si no, voy a enloquecer. He venido. He venido a casa de mi amiga. Limpiado. Se volvió zombie. Me intoxiqué con el batido, chicos. Hay que llevarla al hospital. Ahora ese, mirá. Es un niño brócoli ahora. Es el niño acelga. No, pero hay que llevarla al hospital. ¿Por qué te reís? No es chistoso. No le va a pasar nada. Déjenlo acostarse un ratito y van a ver cómo mejora. Vení, vení. Mira lo que haces a mi amigo. Mira, lo mejor es tirar la escalera. No, ¿qué haces? ¿Estás bien, pato? Sí, pero yo no era amigo de Dani. Te voy a llevar a tu casa, vení, niño. Ay, Dani, se está yendo con él. Ay, que no vea que alguien le metió fuego en su piscina. Se va a enojar. Ahí está, listo. Ahora sí. Los problemas del estado. Dani, tenemos que irnos. Tenemos que escaparnos. Niño. Sí, sí, niño. Les tengo un nuevo batido con más brócoli. Un segundo. Todavía tengo de esto. Todavía me quedo un poquitito. Uy, sí. Qué bueno. Dani. Niñera, niñera linda, niñera hermosa, para nada malvada y horrorosa. ¿Puedes dejarnos un ratito? Que queremos ir. Me siento raro. No, Dani, no. Vos también no. Que queremos ir a la piscina. No. ¿Cómo que no? No. ¿Y a jugar al Roblox? Tampoco. ¿Y qué puedo hacer? Se van a quedar conmigo y a mirar una película para siempre. Pero si ya miramos una película, ¿estás bien? Dani, mientras gira, ¿estás bien? Dani, ¿estás bien? Con su menú. Espera, te voy a agarrar en brazos, Dani. Por dejar que te agarre en brazos. Vengan con la niñera. Agarrame. Pero ahí voy. Niñera, sí, estamos acá. Hola, niñera. Vengan, niños. Nos vamos a ver una película. Ay, esperen. Un segundo. Me están llamando. ¿Hola? Sí. Ah, el padre de Linita. ¡Corre! ¡Papá, ayuda! Todo es perfecto. Todo es una loca. Es una loca. Callate, Dani. Que si no... Vámonos. Hay una ambulancia acá. ¿Por qué hay una ambulancia? Está el pato en la ambulancia. Dani, no sé manejar esta cosa. Pero hay que escaparse de la niñera loca. Y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Papá, familia! ¡Papá, familia! Gracias.